...en nuestra independencia de México. Llegó celebrando desde el 15, 16, 17, 18. Vamos a darle cierre a esta celebración. La danza mexicana, John. El sonido de los sabores, el llamado a mantener la tradición mexicana. La tradición prehispánica se hace presente en este gran sueco en el mundo. En danza mexicana y color. En danza mexicana y color. En lindos informes, en lindos colores, gente que lucha con presas más las tradiciones en este otro gran país en el Estado de México. Que de todas las edades, participan niños, jóvenes, adultos. Son los ritmos de la publicación de papás, las presidentes, el último año de nuestra mexicana. Laura, que nos está llevando a la ciudad. Hasta Minnesota. Hasta Minnesota, que en todo oído, con sus manos, con los colores, con los pintos. Todo lo que nos presenta para un gran trabajo de danza mexicana, por dos. Bienvenidos a danza mexicana, John. El sonido de los colores, todo lo que nos presenta para un gran trabajo de danza mexicana. Los pintos de danza mexicana, son los pintos de danza mexicana. ¿Qué es lo que significa? El sonido de los colores, todo lo que nos presenta para un gran trabajo de danza mexicana. El sonido de los colores, todo lo que nos presenta para un gran trabajo de danza mexicana. Gracias.